Y hago esta intro aparte porque se nos olvidó el pequeño detalle de hacerla conmigo hablando a la cámara. Así que les dejo la entrevista con Nasa Echepare a continuación. Esto fue de atuja. Más que la idea, en realidad fue la introducción a lo que veía, a lo que leía que estaba pasando en la sociedad. Pero ahora pudiste buscar a José Lez. Sí, pero fue una construcción conjunta. No me voy a atribuir algo que por ahí no es una creación mía. La primera charla que tuvimos con José Luis fue empezar a trabajar en algo que podría acercarse a la política. Y después eso fue evolucionando, el técnico pasó a ser político y el político pasó a ser candidato. Pero no es algo que ocurrió de un día para otro. Mucha gente dice, bueno, pero ¿quién es Nazareno? Echepare, ¿no? Y hay gente que dice, va a estar en las listas, que va a ser vicepresidente, que quiere a ellos, o sea, que está picoteando ahí, dicen. ¿Vos tuviste que ver con los cacerolazos del 2015? Sí. ¿Vos estabas con Carrió? Sí. ¿Y estabas con el gobierno de Macri? Sí. ¿Eras de las personas que esperaban que Macri hiciera? Que Macri ganara y que cumpliera con lo que habría prometido. De hecho, encontré un video tuyo de 2015, del día siguiente, en el que habían elegido a Macri diciendo que había que volver a los ideales del Verdi. Claro. Así que me llama la atención cuando te dicen Peroncho o te dicen... Y puede ser porque... La gente por ahí no puede conectar los puntos, por eso creo que vos lo digas. Porque yo googleando lo encuentro. Pero hay personas que no se han tomado la molestia. Y volvamos sobre los pasos. Hasta el 2012 no tenía conexión prácticamente con la política. Más allá de alguna experiencia como pasante en el Congreso o alguna otra actividad. Hasta ahí. ¿Vos sos abogado? Soy abogado. Ejercí continuamente hasta el 2012 cuando, con un grupo de amigos, creamos un sitio de Facebook que estuvo muy comprometido en las marchas. ¿Qué se llama? Bueno, me voy a guiar... Si me tengo que guiar por las tarjetas y por los dichos, el cipallo. ¿Cómo lo conoces vos a Alberto Aceffa, al diputado Alberto Aceffa? En realidad a través de terceras personas yo no lo conocía. Nosotros comenzamos este proyecto. Sabíamos que la herramienta indispensable para poder competir era el partido político. No daba los tiempos para construir un partido en un plazo razonable. Nos hubiera gustado, nos hubiera encantado haberlo hecho a través del partido libertario. Pero sabíamos que era algo que era técnicamente imposible. Y buscamos dentro de lo que había de este mercado de partidos, el que estuviera dispuesto a acceder a nuestro proyecto y sobre todo nuestra base programática. Nosotros presentamos como Frente Despertar una base programática totalmente liberal y ellos accedieron a incorporarla como propia. Entonces, a ver, más allá de lo que pueda o no decir una persona, si están suscribiendo ese documento, si están haciendo cargo de nuestras ideas de libertad. Sé que hay gente preocupada por el tema de las listas, de que vayan a meter todos candidatos en un mil, por ejemplo. ¿Cómo se están manejando en Frente Despertar las listas? O sea, no a la prestación de los candidatos. Porque yo escuché algo, pero... Creo que el error es conceptual ya desde la base. Están preocupados sobre las candidaturas mucho tiempo antes de todos los pasos que tenemos que cumplir hasta llegar a esas candidaturas. Pero este es un problema recurrente en todos los partidos. Primero hay que trabajar, hay que ayudar a que se suscriban los documentos necesarios, hay que buscar avales. Es decir, hay una infinidad de cosas para hacer antes de llegar al objetivo de las listas. Y obviamente que los candidatos que van a participar, primero, tienen que ser los que estuvieron trabajando todo este tiempo. Es decir, uno después va a tener una preselección en cuanto a aptitud. Pero primero lo que valorás es el trabajo. Porque si no, finalmente caemos en esto de que cualquier arribista puede venir y decirnos yo soy... Pero hay gente que estuvo abajo del rayo del sol juntando avales o que estaba preparando eventos. Es decir, si queremos dar un verdadero ejemplo, tenemos que concentrarnos en todas estas personas que dieron todo para que este frente pudiera existir. Y bueno, después veremos sobre la aptitud de cada uno, el tema de las candidaturas. Pero antes no, me parece que si no, volvemos a retroceder sobre todo lo que nosotros pensamos. Yo lo que percibo es que hay mucha gente que está acá porque quiere una candidatura y se están arrancando los ojos a ver si está en una. Bueno, ese no es el cambio. Y proyectan, proyectan su propio deseo de tener un espacio así. Si queremos dar el ejemplo, tenemos que empezar a trabajar sobre estas cosas que verdaderamente producen cambio. Puntualmente, a nivel personal, ¿por qué te interesó meterte en política? ¿Cómo fue tu camino? O sea, hacía un postas. Yo me recibí de abogado, pero ¿ya en esa época pensabas en la política o fueron cosas que te surgieron después? De lleno fue ahora en el 2012, 5 o 6 años atrás, que por una cuestión de hartazgo quería participar de alguna manera, pero para empezar a decir cosas que el resto de las... Pensemos lo que pasaba en el 2012. Se hablaba de Cristina Eterna, la Cámara y otras organizaciones atropellaban las instituciones. Los jueces no parecían jueces, porque no cumplían con su trabajo. Decían algunos disparates que eran... chocaban totalmente con nuestra Constitución. Realmente era una Argentina que daba vergüenza, pero subterráneamente había una gran cantidad de voces que estaban silenciadas y que en algún momento tenían que salir a la luz. Y eso pasó con el fenómeno de las redes. Nosotros desde nuestro sitio y otros muchos sitios que rápidamente se fueron constituyendo. Pensá que hacia la marcha del 13 de septiembre, que fue la primera que tomó a todos por sorpresa, éramos unos 45 sitios. Hacia poco tiempo, un mes después, en el 8 de noviembre, ya éramos 130 sitios. Que obviamente nos teníamos que organizar y además fue una gran construcción colectiva. Y por eso lo destaco. Porque nosotros como sociedad, tantas veces que decimos que no somos capaces de hacer las cosas en equipo, en esa oportunidad demostramos que éramos una máquina perfecta para derrotar al totalitarismo, al autoritarismo, al populismo. Entonces eso nos inspiraba que podíamos producir un cambio. Infelizmente pasó el tiempo, ayudamos a que llegara Mauricio Macri al gobierno. Bueno, porque sí, Mauricio no llegó solo, llegó con toda esta gente que fue a fiscalizar a la memoria. Hubo un trabajo casi épico de fiscalización para que Macri ganara las elecciones. Y pareciera que de golpe se olvidaron de que llegaron, gracias al esfuerzo de mucha gente, que habían prometido algo en el cual todos habíamos depositado la esperanza de que se iban a cumplir con esas cosas. Sí, vi tu video del lunes, después de las elecciones. Volviendo a la Argentina, es realmente histórico porque lo que estaba en juego verdaderamente era una elección de o volvíamos a ser la Argentina de la constitución de Alberti, o seguíamos con este modelo de dictadura del siglo XXI. Y los argentinos optamos por volver a nuestras raíces, a nuestros padres fundadores y a retomar la senda de la democracia y la república en toda su dimensión. Pero, fue como dos años después, y vos cuándo, o sea, vos cuándo fue que dijiste esto a Navarra? Que diste cuenta, no sé, tan traicionado. Bueno, esto es como cualquier desencanto, los desencantos no ocurren, puede ser que algunos ocurran súbitamente, hay otros que es como que vas conociendo a la persona y de a poquito es como que se te va diluyendo y en un momento decís, bueno, esto no va más. O sea, en ese momento lo que había era madre, por eso lo apoyaste. No había otra cosa. Y ahora tenemos a José Luis. Volvió la esperanza. Yo encontré notas que te vinculan al Troll Center de Cambiemos. Me descubrieron. ¿Eras troll de Macri? Jamás. Jamás. No, de hecho, en algún momento tuve un vínculo con ellos en temas de redes sociales, porque ese era de una mano, y sin embargo, siempre mantuve mi posición y mis críticas y demás, o sea, hoy está todo en las redes, es imposible mentir. Creo que hay un gran avance en materia de información y demás, es que no podés mentir, porque al otro día siempre va a haber algún registro que demuestre lo contrario. Exacto. Y si vos revisás mis cuentas de redes sociales y demás, te vas a dar cuenta que siempre fui consecuente con lo que pensaba y lo que hacía. De hecho, a ver, por ahí mis grandes problemas, inclusive con mis amistades y dentro del sitio, es que ellos con todo el derecho tienen vinculación con, algunos de ellos, no todos, con el gobierno, y yo no estuve de acuerdo. Pero, preguntas personales. ¿Puedo preguntar cualquier cosa? Lo que quieras. A ver, antes de ser abogado, ¿qué hacías? Fui al colegio, secundario, y rápidamente cuando estaba por terminar el secundario, arranqué el curso de ingreso. ¿Qué te llevó a ser abogado? Creo que debe haber sido alguna cosa familiar, más un test vocacional. ¿Y en el colegio cómo era? ¿Tenías muchos amiguitos? ¿Eras el nerd? Nerd. ¿Nerd? Tenía amigos, pero era básicamente el nerd. Bueno, yo era la nerd, yo era la que miraba anime y miraba, coleccionaba cómics, y encima era mala porque no dejaba que se copien. Yo fui abanderada. ¿Fues abanderado? Sí. ¿Cuántas veces? Jardín, primario, secundario. Jardín, primario, secundario, o sea, paladar negro de los nerds. Mal. A ver, a ver, vayamos más hondo. ¿Qué puede haber pasado que vos digas, van a venir a la campaña y me lo van a sacar, me lo van a enrostrar o me lo van a intentar ensuciarme con esto? No lo sé. Fake news, te pueden inventar cualquier cosa hoy, pero estoy muy tranquilo, muy conforme con lo que hice hasta ahora. Y cuando no me gusta un lugar, me voy. La gente no sabe diferenciar entre cometer un error y tener mala intención. Uno puede equivocarse, pero si es honesto... El hombre, el ser humano, es error. Todo el tiempo. Todo el tiempo nos equivocamos. Y de lo que nos equivocamos, aprendemos y evolucionamos. Así que... ¿Tenés familia aparte de tu papá? Sí, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis puñados, mis tíos, mis primitos. ¿Hay alguien que no esté, que extrañe? Mis abuelos. ¿Tuviste un abuelo? Bueno, todavía tengo a mi abuela, por supuesto que la quiero mucho. Pero no tengo aún, me falta una abuela y mis abuelos. Primer recuerdo de la infancia. Lo primero que recuerdes, onda, la primera sensación, la primera imagen, no en general. Una, en particular. Lo primero que recuerdes. Ahora que lo mencionabas, me acuerdo. ¿Te acordás las fotos que estaban, que era como un pequeño tubito que vos mirabas a través del... ¿Los caleidoscopios? Sí. Sí, sí, eran muy pequeños. ¿No se mirabas? No, no, vos solamente mirabas dentro de ese dispositivo. Que te lo daban en los circos. Sí. Sí. Bueno, me recuerdo. Me recuerdo que me lo dieron en un circo. ¿Entendés? Era una tarde, tendría, no sé, cinco años y todavía tengo presente que mi abuelo me lleva hasta ese circo, inclusive que era una tarde fría, lluviosa. Recuerdo hasta parte del espectáculo y cuando, mucho tiempo después, vi esa foto, como 20 años después, me vino toda la secuencia completa. ¿Héroes de la infancia? ¿Héroes de la infancia? En realidad estoy criado más con Robotech, G.I. Joe, Transformers, Massenger. 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 Ahora tenemos al varón Fernández. Claro. Varón Fernández. ¿Con qué superhéroe te identificaste? Tal vez hasta hace un tiempo me gustaba más Batman, ahora más Iron Man. ¿Por qué? En momentos distintos. Por ahí antes tenía que estar un poco más con bajo parafíl que ahora. En la época de Cipallo. ¿Por qué? Por ejemplo. ¿Ganas José Luis Expert? ¿Vos qué hacés? Ayudar. Como dice siempre. ¿No ganas José Luis Expert? ¿Qué hacés? Sigo ayudando. Bueno. Ya está. Es un cierre. ¿Cómo hago un cierre? Si alguien quiere hacer más preguntas, tiene dudas o quiere saber más, podemos hacer una entrevista más adelante. Claro. Cuanto más nos conozca. Mejor. Bueno, disculpa que yo no soy periodista. Esto sale de mis dudas y de las que vi por ahí. Así que gracias. Bueno, la pelea naval de Macro Zero es la fuerza de las armas de Robotech. La pelea naval de Macro Zero es la fuerza de las armas de Robotech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!